con ustedes Revista 110, Revista 110 con ustedes a través de Cari Visión Coral HIJB 830 AM. Usted recibe este espacio en sus hogares como es habitual. Damos la bienvenida al doctor Julio Hassim quien está con nosotros. Saludos. Buenas tardes, buenas noches y buenos días porque vamos a iniciar un procedimiento. Eso era lo que yo no quería hacer. No, pues yo lo quiero hacer porque ustedes van a oír que vamos a dar lectura a las efemérides de hoy sábado, de hoy viernes en la noche, mañana sábado, y que este programa tiene una parte que es válida para mañana debido a que la mayor cantidad de información ocurre antes de las ocho de la noche, excepto aquellas que son hechos en horarios de países que tienen continentes con horarios diferentes. Por tanto... ¿Por qué es que usted está comenzando esto que parece como una lectura de almanaque de Bristol? Exacto. Exacto. Porque es que hay mucha gente, como de... ¿Tú te acuerdas de Maximito Verasgoico? Sí. Maximito tenía algo que yo le criticaba mucho. Coño, Maximito, pero no le diga así a la gente. Dice, pero Julito, que este es un país de gente bruta, bruta. Entonces me llaman y me preguntan cosas. ¿Y por qué tú no estás? Digo, no estoy porque estaba enfermo y me estaba muriendo de miedo, porque yo no estoy con una persona. Y me estaba muriendo de miedo porque pensaba que una persona con las condiciones mías está muy propenso a contaminarse con un virus que no anda jugando. Y si no, pregúntenselo a la cantidad de infectados que hay en el mundo con ya millones de muertos. Aquí solamente estamos rascando los 200 mil, los 20 mil, ¿verdad? Sí. Sí. Doctor, en medicina, ¿a qué morbilidad? ¿Qué es lo que significa eso? La diferencia de mortalidad y morbilidad. Morbilidad es la afección de una enfermedad a un cuerpo humano. No necesariamente es el daño. No es posibilidad de morir. No, no, no. Morbilidad es el daño que le produce una enfermedad al cuerpo. Por ejemplo, una hepatitis se produce una histericia, pero no necesaria la muerte, ¿verdad? Una gripe te produce una morbilidad de una tos, pero no necesariamente es tuberculosis, que antes era la muerte. Pero un coronavirus, ese tiene morbilidad de una gripe. ¿Y mortalidad? Y puede venir, y por eso es que me dice, ¿por qué tú no estás? Porque yo soy pendejísimo también, entonces me cuidé algunos días y estoy por Zoom. Así es que yo no le pido excusa a nadie, pero le informo que pasé mi susto, mi gran susto. Y quiero agradecer a todos esos médicos perdidos en el espacio porque tampoco tienen una solución. Y la prueba es que si ustedes ven la cantidad de medicamentos que le indican a una persona por sospecha, no los van a creer. Porque si la gente supiera curar el coronavirus, no existiera el peligro de muerte. Así es que aclarado el tema, nos vamos con las efemérides de hoy viernes y de mañana sábado. En que ustedes van a tener el sábado agropecuario con comentarios válidos hoy, mañana y todos los días. Porque las cosas están en un gobierno que hoy tiene 12 días, mañana tiene 13, y en 12 y 13 días hay que darle un chance. Porque aquí quieren milagros. Y quiero también decir, lo voy a repetir mucho, que usted, aliado, miembro del PRM, hombre que estuvo 14 años abajo, que llevó ese partido al poder, dele una oportunidad a ese presidente. Porque no me luce a mí. Yo no trabajé en esa campaña. A usted es que le luce. Luchar. Y no empezar a querer pensar. Que desmantelar un Estado. Meter precio medio país. Ocupar los tribunales 24 horas para meter preso a todos esos peleas. Hay que hacerlo, pero coja la prueba. Lleve la prueba en la mano. Haga una buena acusación. Consiga que le devuelvan los robados. Porque es lo primero que hay que hacer para restaurar. Si este país tenía un 30% de dinero que se llevaron en bolsillos, lo ideal es que lo devuelvan y hablamos. Esa es la propuesta. De manera que Carlos Alonso y Abreu, héroe de la independencia y mártir de la restauración, pasará a la lectura a las efemérides de hoy viernes. Válido para países hispanoamericanos. Vamos a ver. Quédate. Hoy es que viernes 28, ¿verdad? Sí, 28 de agosto. Mañana hay pago, ¿verdad? Sí, creo que sí, que mañana hay pago. Pero que se acuerden que ya la Contraloría dijo que los empleados públicos que fueron nombrados este mes y los que fueron destituidos, sus remanentes y sus pedacitos de sueldo no van a estar listos en esta quincena. Van a estar listos en el próximo mes porque hay una serie de registros de firmas, reajustes de presupuesto, dinero en bancos, cambios de ejecutivos tanto en bancos como en hacienda, como en presupuesto, como en tesorería, en todas partes que necesitan 30 días de plazo. Bien. No os desesperéis. No, claro. Pueden coger fiao y los que perdieron el empleo que no se quejen porque se chuparon una tetita durante Sí, duraron mucho tiempo. Año. Tienen que tener sus ahorritos que pueden donarlos. Adelante, cabrón. Deben tener un clavo. Bien. No eres viernes 28 de agosto. Al año, el día de hoy le quedan 125 días. La luna está en cuarto creciente. El día de San Agustín de Hipona, obispo y doctor. Tenemos que un día como hoy, en el año 1854, mediante decreto 353, el presidente Pedro Santana nombra al general Abad Alfau, secretario de Guerra y Marina. En 1956, muere a los 84 años de edad en la ciudad de Santiago, Joaquín Balaguer Lespierre, padre del varias veces presidente Joaquín Balaguer Ricardo. En 1970, el Poder Ejecutivo condecura con la Orden del Mérito Aéreo al Teniente Coronel de Estados Unidos, Donald J. Crowley, secuestrado por un comando de izquierda, por cuya libertad demandaron la escarcelación de varios de sus compañeros. En 1993, el líder del PRD, José Francisco Peña Gómez, consideró que beneficiaría al país la solución de la crisis haitiana con el levantamiento del embargo y la afluencia de capitales. En el 2005, el sargento del Ejército Valentín Vicioso de Jesús es condenado a 30 años de cárcel y el diácono Meregildo Díaz a 20 por complicidad en el asesinato de matrimonio del Joel Alexander Díaz Sarmiento y Yaniri Sánchez Ruiz. Ambos también se les impuso la pena de pagar una indemnización de 10 millones de pesos a los familiares de las víctimas. En esta fecha, en el año 2005, el sargento, bueno, tenemos que en 1534, en la misma fecha de hoy, la ciudad de Santiago de Quito es trasladada con el nombre de San Francisco de Quito a su presente emplazamiento sobre las ruinas de una ciudad indígena. En 1814, tropas británicas se incendiaron en la Casa Blanca tras apoderarse de la ciudad de Washington. En 1945, las tropas norteamericanas desembarcaron en Japón y el general MacArthur es nombrado comandante supremo de las fuerzas de ocupación. En 1963, el reverendo Martin Luther King conduce una multitudinaria marcha sobre la ciudad de Washington, capital de los Estados Unidos. En el 2005, las autoridades de New Orleans, al sur de Estados Unidos, ordenan la evacuación obligatoria de la ciudad debido a la proximidad del huracán Katrina de categoría 5, que se acercaba a 280 kilómetros por hora. Los nacidos un 28 de agosto que recordamos hoy son Eurípides Adán José Terrero Matos, el periodista de arte y dramaturgo Josep Cáceres Mateo, la periodista Virginia Goris, el médico y político Agustín Encarnación Montero, el señor Carlos Armando Chacón, el arquitecto Doroteo Rodríguez, el contable Antonio Lara y también tenemos que un día como hoy el contable Antonio Lara. Vamos entonces a pasar con las efemérides del día 29, sábado. El sábado 29 de agosto, 124 días faltarán para el año 2021. La luna en cuarto creciente. El santoral nos dice que este sábado será conmemorado el día del martirio de San Juan Bautista. En 1844, el gobierno dispuso un 29 de agosto la emisión de papel moneda por un monto de 150 mil pesos con el alegato de retirar de circulación el dinero haitiano. En 1899, don Horacio Vázquez es proclamado presidente del gobierno provisional luego del general Pedro Pepín rendirse y ser capturado en la ciudad de Santiago. Un 29 de agosto frente a la ciudad de Santo Domingo naufraga el acorazado Memphis de la Armada Norteamericana. Murieron 30 de sus tripulantes. En 1947, el presidente Rafael Trujillo envía un mensaje a su colega cubano Grau San Martín en el que se formula un cortés llamamiento a la ponderación de la gravedad del caso en referencia a los entrenamientos que realizaban decenas de hombres en Cayo Confites para participar en una expedición contra el tirano dominicano. En 1962, el Centro de Coordinación Patriótica con la participación de los partidos Unión Cívica Nacional, PRD y PRSC propone reformar la Constitución de la República. En 1967, el gobierno suspende temporalmente el tráfico terrestre a través de la frontera con Haití. En el 2005, el director ejecutivo del Centro Cultural dominico-haitiano Antonio Paul Emil afirmó que en el país había personas y grupos nacionalistas incitando un enfrentamiento entre Haití y República Dominicana. Se trata, según explica, de hacedores de opiniones con una línea permanente de llamado a la violencia. En el año 1533, Francisco Pizarro ordenó ejecutar a Atahualpa. En 1825, Portugal reconoció la independencia de Brasil. En 1949, la Unión Soviética detonó su primera bomba atómica. En 1975, destituyeron al presidente de Perú, general Juan Velasco y Alvarado. En 1993, Israel y los palestinos acuerdan la autonomía de Gaza y Jericó. En 1994, Fidel Castro anuncia la adhesión de Cuba al Tratado de Tlatelolco que prohíbe la proliferación de armas nucleares en Latinoamérica. En 2005, la furia del huracán Catrina cobró la vida de al menos 55 personas en Nuevo Orleans. Según las autoridades, las lluvias inundaron vecindarios enteros, comercios y calles. Los nacidos un 29 de agosto son el periodista, experto en temas económicos y militares, director del Semanario Primicias, Alex Jiménez, la bióloga Ivonne María García Ricardo, el abogado José Antonio Martínez Rojas, el ingeniero Juan Tejeda, Trini, el arquitecto exdirector ejecutivo de la CAS y dirigente del PLD Alejandro Montaz, el profesor y periodista Federico Ramón Bermúdez Ortega, el diplomático y articulista Freddy Eduardo Matos Nova y el señor Frank Rodríguez. Doctor. Bien, no sé si nuestro máster está listo para una pausa. E Gracias por ver el video.